Vamos a hablar algunos minutos de rugby porque Mar del Plata ha tenido la posibilidad de tener dos integrantes en lo que fuera la concentración nacional para formar el equipo que estará representándolos en los próximos Juegos Olímpicos de la Juventud del año que viene y uno de ellos es Santiago Martínez Etallo que ya está en línea con nosotros. Santiago, buenas noches, ¿cómo estás? Sí, buenas noches. Bueno, gracias por atendernos, sos jugador de Mar del Plata Club y contanos cómo fue esta experiencia nuevamente en la concentración. Bueno, la verdad que empezó todo muy bien, ya hace varios meses que estamos entrenando y convocados a concentraciones. Esta última la verdad que fue muy intensa, fue un torneo con varias regiones del país que duró dos días y la verdad que fueron siete partidos de la disciplina ZEN que es realmente diferente a 15. Es un juego más vistoso y mucho más divertido, la verdad que fue muy bueno. Bien, ¿cómo se fue dando eso? Porque me imagino que vos contabas, tuvieron partidos, fue muy exhausta la concentración en Córdoba, pero ¿cómo se te fue dando a vos en lo personal? No, bueno, la verdad que es difícil pasar de jugar de 15 a 7, yo juego todo el año en 15 y nada, es difícil. La verdad que al principio te cansás un poco más, pero ya después te vas agarrando el ritmo y te vas acordando más o menos cómo es y la verdad que es muy divertido. Es divertido, no se deforma el deporte porque, a ver, es como si fueran dos deportes, pasar al 7 también de los que es el 15, pero es un deporte mucho más rápido y parece otro deporte totalmente diferente. Exactamente. Sí, es un juego, la verdad que hay que correr mucho más, por eso es que los partidos duran menos, duran 7 minutos cada tiempo. Es un juego donde hay mucho más espacio, mucho más rápido, hay que correr el doble y termina siendo más divertido para el que lo juega y para el que lo ve. Bien. ¿Cómo sigue ahora, Santiago? Digo, vuelven a tener otra concentración. Recordemos que los Juegos Olímpicos recién son en octubre del año que viene, falta mucho, pero se está trabajando desde temprano con los diferentes deportes y con los diferentes equipos para conformarlos, pero ¿cómo sigue para ustedes el camino? Bueno, eso empezó en agosto del año pasado y hasta ahora seguimos, somos 23 preseleccionados y supongo que, por lo que nos han dicho, van a seguir con esos mismos 23 hasta último momento. Son 14 los que van a los Juegos y uno trata de tratar de estar en la lista final. Bien. ¿Tenés que cambiar mucho en cuanto a la posición habitual tuya a lo que pasa a ser el 7? Bueno, yo juego en el Scrum de 9. Por ahí paso a tener que jugar más con la pelota y no tener que pasarla tanto, y es algo que me divierte mucho más. Cosa que no estoy acostumbrado tanto en 15, pero en 7 me puedo dar el lujo de tener la pelota más en mis manos. Claro, y es más divertido también. Sí, exacto. Y, Santiago, el hecho de que haya otro chico de Mar del Plata, que sea Bautista Tejerino, lo vamos a nombrar, ¿se hace un poco más llevadero? Sí, obvio. Bueno, con Bauti yo lo conozco desde muy chiquito, de los 7 años que juego con él. No en el mismo club, pero han jugado 7 juntos. Lo conozco muy bien. La verdad que me encanta ir con él a siempre... Bueno, yo tengo el privilegio de ir con él a muchas consultaciones. Sí. Y sí, se hace más llevadero estar con alguien que conoces más, que bueno, es la cama del pata y yo lo conozco desde muy chiquito. Claro, que puedan compartir juntos, ¿no? El hecho de poder compartir con alguien ese momento también, ¿no? Sí, 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 obvio. Bien. También igual muchos compañeros del interior y de Buenos Aires que nos llevamos muy bien, así que se hace todo mucho más llevadero. Qué bueno eso. Santiago, además, vos jugás acá en Mar del Plata, en el club Mar del Plata Club, pero también tenés diferentes entrenamientos en lo que es el centro de alto rendimiento en Mar del Plata. Sí, exacto. Bien. Y bueno, eso nos da un entrenamiento más, tres entrenamientos más en la semana. Yo entreno con el club martes, jueves y sábados, pero los mismos jueves con el centro de acá, y uno es miércoles y viernes. La verdad que es un plus, tanto de gimnasio como de rugby, que bueno, que hace falta ya a esta altura y en alto rendimiento, hace falta más entrenamientos. Digamos que no estás en desventajas con el resto a nivel nacional y además también, obviamente, que te ayuda para la competencia diaria en tu club. Exacto, sí, sí, sí. Ya se viene haciendo, hace un par de años, todos los centros y clavares en el país, que se agrega un estímulo más por semana, que la verdad que es necesario porque, bueno, con el entrenamiento que es el club, no alcanza. Claro. Claro, se ha vuelto también muy atlético el deporte y necesitas constantemente estar en movimiento, por así decirlo. Exacto, sí. Bien, bien. Sí, la verdad que tomamos el tiempo para entrenar más. Claro, claro, eso siempre ayuda. Santiago, a ver, tenés un apellido conocido en cuanto al rugby, Martínez C. Tallo. ¿Cómo es tu relación con tu papá? ¿Te da consejos? ¿Lo escuchás, no? ¿Tratás de tomar distancia o los aceptás? Sí, bueno, iba a jugar al rugby antes al mismo club que yo. No, la verdad que de chiquito, por ahí me molestaba más que leer consejos o que me dijera, me dijera, ¿qué haría que hacer? Pero bueno, no, ya aprendí a escucharlo porque la verdad que lo que me han contado tuvo una carrera reglística muy buena y nada, a aprender mucho de él y escucharlo con lo que me dice. Bien, bien. Sí, a veces es como todo en cualquier etapa de la vida del deportista y más cuando uno es más chico y crece, ¿no? Que a veces es como que necesitas solo escuchar al entrenador y después vienen bien esos consejos. Claro, sí, sí. Bien. Acá en casa, después de los partidos, siempre hablamos un poco y la verdad que me siento muchísimo. Ya pasaron a más de consejos o indicaciones a compartirlo, ¿no? Exacto. Sí, sí, sí. Ya disfrutamos los dos, tanto él como yo. Disfrutamos mucho y la verdad que es muy lindo hablar con alguien cercano que jugó bien como yo y le gusta tanto como él. Claro, te va a entender como nadie. Exacto. Bien. Santiago, por último ya y agradeciéndote obviamente por este tiempo, ¿qué es lo que aspirás vos? ¿Qué es lo que pretendés en cuanto a la vinculación con el deporte? No, bueno, por lo menos seguir jugando, seguir aprendiendo, la verdad que recién empiezo, más mi carrera arquivística individual, pero nada, seguir aprendiendo, la verdad que es el deporte que elegí, el que más me gusta, y seguir jugándolo hasta lo que pueda, porque la verdad que me encanta y nada, seguir aprendiendo y sumando experiencias menos. Buenísimo. Ojalá que se pueda dar eso, Santiago, que queremos agradecer. Sí, gracias, Julián. Y lo mejor entonces para esta etapa, con el club obviamente y con estas concentraciones que se van dando. Sí, bueno. Bueno, Julián, muchísimas gracias y buenas noches. Gracias, Santiago, hasta luego. Santiago Martínez Etallo, ¿no? Él es jugador de Mar del Plata Club, bueno, junto con Bautista Tejerina, entonces, universitario, estuvieron en una concentración nacional para ya ir trabajando y conformando el próximo equipo que estará en Buenos Aires 2018, ya, falta un año, pero meses, si querés, ¿no? Estamos tachando el calendario para los Juegos Olímpicos. Sí, ya tenemos los Juegos a la vuelta de la esquina. Sí, ya tenemos los Juegos Olímpicos.